19, ¿y qué estudias? Ya luego hablamos. ¿Y cuántos años tienes? Bueno, la hecha la pena de acceso a grado medio. ¿Y tienes? 18. Yo la he. ¿Y cuántos años tienes? Venía así. ¿Y cuántos años tienes? 19. 9. ¿Estudias? Filología hispánica. Es que en paro. 25. ¿Estudias? Sí. ¿Qué? He terminado cuarto de abieras artes. Muy bien. Pues de momento estoy jubilado, pues he trabajado de todo, de mecánico, en tiendas, en todo, todo, pues de albañil, de impresor. Hace cinco años he estudiado trabajo social y entre otras cosas me dedico a cuidar personas en un centro de pendientes, organizo despedidas de soltero y tengo un grupo de música, amo y amo la música, amo la vida, ya sabes. Vale. ¿Y qué estudias? ¿Qué haces? Estoy haciendo módula de tecnología. Trabajo en un restaurante italiano. Bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy en el paro de la ciudad. 30, 30. ¿Qué haces? Estoy en el paro de la ciudad. 34. En el paro. Voy a poner un temo yo. Nada, mira, a ver. 26. ¿Qué has estudiado? Estudié tres años de publicidad y dos de comunicación audiovisual. ¿Y ahora qué haces? Ahora intento cambiar el mundo y en los ratitos que me quedan libres organizo despedidas de soltero. No, pero ahora cada vez hay que tener más vida. Porque la gente ya va aprendiendo y sabe que hay en carita. Y a veces, a veces... Cada vez hay que tener más vida. Cuidado, hostia.